El objetivo de la Municipalidad de San José es recuperar 250 metros cuadrados de espacio público, ya que cuatro estructuras invadieron parte de un terreno municipal, ubicado en la tercera etapa del Residencial del Oeste en Pavas. Ya todo un debido proceso fue realizado, se cumplió con todos los recursos, la administración quiso ayudarles, lamentablemente tenemos que acatar órdenes superiores y eso es lo que estamos haciendo hoy, recuperando esas áreas públicas. De estas cuatro que estamos demoliendo, hay cuatro casas de alquiler sobre esas áreas que están adicionadas. Entonces no solamente usurpan el bien público, sino que la condena es doble, en ese caso usurfrutúan el bien público. La demolición generó molestia en las personas que no fueron notificadas. Aquí hay muchas piernas y resulta que uno no puede estar a la interperi, porque digamos, obviamente ya no hay que decirles el por qué, ¿verdad? De hecho desde antes nosotros cerramos por la misma razón, porque hacían las necesidades a la orilla de la casa y se nos metían a la casa y de todo, o sea, era super problemático. Entonces ellos nos dijeron a nosotros que la única opción era darnos hasta agosto, para que nosotros, y que ellos en agosto nos venían a avisar si ya habían, y que una vez que tuvieran ellos bien bonito aquí, con un parque, entonces sí, ya nosotros íbamos notificados de que quitáramos las cosas. No así. Pusimos mucho de la parte de nosotros, ellos nos tendieron la mano supuestamente, y nos dijeron que no, que tranquilos, que todos se iban a demoler, que nos avisaban con tiempo, pero no pasó así. La Policía Municipal de San José también trabaja en la zona. La idea es construir un parque recreativo sobre ese terreno municipal y colocar una malla divisoria.